Muy buenas tardes a todos los presentes. En esta presentación voy a explicarles una oportunidad de negocio que está revolucionando el mercado latino a través de las aplicaciones móviles. Préstenme mucha atención. Industria de los juegos móviles. La industria ha generado 24,4 billones de dólares en ingresos, repartido 17 billones en juegos en teléfonos inteligentes y el resto de 7,4 billones a los juegos de las tablets. Se espera que la cifra de total de crecimiento sea más de 44,2 billones de aquí al año 2018, entre ambas plataformas. Aquí podemos ver un gráfico de cómo ha ido creciendo y evolucionando las aplicaciones móviles tanto en tablet, en PC y en smartphone, siendo la tendencia más fuerte el smartphone. Aquí vemos otro gráfico en la cantidad de billones de dólares. Ya para el 2017 se espera un crecimiento de 40 billones de dólares en lo que son los aplicativos móviles. Aquí vemos un poquito lo que es el universo, el cual nosotros estamos ocupando en Norteamérica, en Estados Unidos, Corea, Japón, China, donde vemos una tendencia muy normal, donde prácticamente 50 y 50 el público objetivo en cada una de esas aplicaciones o juegos móviles. Ahora vamos a hablar de nuestra compañía. Nuestra compañía se llama GameBlock Network. Es una compañía americana legalmente constituida desde el año 2015 con su dirección, ahí la pueden ver directamente. Ahí están viendo algunas imágenes de la compañía, de sus socios, donde estamos hablando de una compañía legalmente constituida, como les acabo de decir, en Estados Unidos. Avancemos. Nuestro equipo corporativo. Tenemos al dueño y CEO, el señor Lance Baker, que ahí vemos uno de sus bestsellers, que se vende en Amazon y en otros lugares, donde él es una persona de mucho prestigio y obviamente una persona millonaria. El cual, a través de las aplicaciones móviles, ha logrado grandes fortunas y es el creador y dueño de este gran proyecto de GameBlock Network. También tenemos al señor Troy Dooley. Troy Dooley tiene 25 años de experiencia. Es un reconocido dentro de la industria. Pero el reconocimiento que él tiene es algo especial, porque a él se le reconoce como el sheriff del MLM, donde siempre está destruyendo cualquier compañía que pueda tener un sistema Ponzi o un sistema SCAM, donde él presenta directamente los certificados a la SEC para cerrar ese tipo de compañía. Y tenemos la fortuna de tenerlos como director del área de Compliance. También tenemos al señor Christopher Husey, director de Marketing. También al señor Kevin Thompson. Aquí me voy a detener un poco. Kevin Thompson es el abogado número uno a nivel mundial en Estados Unidos también, como el abogado de las compañías de multinivel. Aquí el que ha defendido compañías como Anway, Herbalife, diferentes, y también es una persona que ataca todas las empresas que tengan que ver con algún sistema de lo mencionado anteriormente, un SCAM y ese tipo de cosas. Y también tenemos a Bill Hoffman, el chef comercial, que es el encargado de ventas del área de la compañía, que también tiene un gran prestigio y renombre en la industria. Aquí vemos algunos países formalizados como Estados Unidos, Bahamas, Nueva Zelanda, Australia, India, México, Canadá, Reino Unido, Filipinas. Y para septiembre del próximo año se pretende que estemos en 42 países donde vamos a comenzar con el mercado latino, ya sea España, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, y diferentes otros mercados, también incluyendo Rusia, ya también hay mercados en África, donde vamos a especificar algunos países para poder apresurar el proceso de apertura de los mismos. Comunidad. Estás buscando juegos emocionantes y llenos de diversión, pero desafiantes. Eres amante de los rompecabezas, maniaco arcade, amante de trivia. No importa qué tipo de juegos te gusten, tenemos todo para ti, lleno de un montón de diversión, con bellos gráficos y sonidos para mantenerte ocupado durante horas de diversión sin fin. Nuestros aplicativos, nuestros juegos. GameLot Network. Ustedes pueden hacer la prueba, tomar su celular, ya sea Android o sea iPhone, escriben la palabra separado GameLot Network, y ahí ustedes van a ver todas las aplicaciones pagas y no pagas que tiene la compañía para nosotros poder participar de este maravilloso sistema. Que ahora les voy a explicar cómo funciona. Nosotros formamos parte de una comunidad de juegos, donde nosotros al participar dentro de esa comunidad, tenemos la opción de estar jugando dichos juegos, y según el ranking y el nivel donde nos encontremos, vamos a ganar premios desde salir primero hasta salir el número 20, y esos premios son repartidos a la comunidad, todos aquellos que formamos parte de ella. Ese es el concepto de la compañía. Nuevo, diferente. Ahora les voy a hablar un poco del plan de compensación, cómo se generan los ingresos. Es un plan simple, pero muy agresivo. Pongan mucha atención, por favor. Tres simples pasos para generar dinero. Conviértase en un embajador del juego. Califíquese para las comisiones. Suba el nivel de su juego. Vamos. Paso número uno. Conviértase en un embajador del juego. Compre un paquete de 100 dólares para formar parte de la comunidad de jugadores, y además suscríbase al sistema de marketing por solo 24.99. Es decir, con solo 125 dólares, se convierte en un embajador en el juego. Paso número dos. Califíquese para las comisiones. Esto es muy simple. Y presten atención acá. Tú ingresas al negocio e invitas a tres personas. Una vez que traes a la tercera persona, tú vas a empezar a generar comisiones de la siguiente forma. Cinco dólares por 30 días te van a pagar 150 dólares. Y la compañía te entrega un bono, por haber subido de rango, de 250 dólares por haber alcanzado el rubí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le enseñamos a nuestras tres personas que trajimos de forma directa que cada uno de ellos traiga tres personas? Primero que todo, ellos se van a ganar cinco dólares diarios cada uno. Y aparte, cada uno de ellos va a recibir un bono de 250 dólares. Pero, ¿qué pasa contigo en este caso? Tú te estarías ganando un bono ya de 20 dólares por 30 días, que equivale a 600 dólares. También, tú ya cobraste lo que es un bono rubí de 250 dólares y la compañía te premia con otro bono adicional por haber alcanzado el segundo nivel de la compañía, que es el doble rubí de 500 dólares. En el ejemplo que yo le estoy mostrando acá, te estarías ganando 600 dólares por los 20 por 30, más el bono de 250, más el bono de 500. Miren qué interesante. 1.350 y ustedes comenzaron solo con 125 dólares. Sigamos. Paso número tres. Sube el nivel de su juego. Ahora usted está calificado para ganar de dos fuentes de ingresos, comisiones diarias, bonos por avance de rango. Muy importante, regla del 40%. No más del 40% del volumen de calificación puede venir de cualquiera de los tres equipos. Tú aquí tienes tres posiciones donde colocar la gente. Solo tres. Y tú, cuando a tu cuarta, quinta, sexta persona, tú la vas colocando debajo de la pierna que tenga menos. Y si tú tomas las tres piernas en cuenta, eso es tu 100%. Y la regla dice que no te va a sacar más del 40% de una de las solas piernas. O sea, puede ser 40, 30, 30, 40, 35, 25, 40, 40, 20, cómo se te vaya distribuyendo tu negocio. Sigamos. Aquí podemos ver la tabla y vamos a hacer el resumen con esta misma tabla. ¿Dónde nos encontramos? Nosotros comenzamos el negocio con 125 dólares. Traemos tres socios, inmediatamente empezamos a generar 5 dólares diarios y nos ganamos un bono de 250 dólares. En el doble rubí ya tenemos 12 personas, siempre hablando de la regla del 40. No necesariamente tiene que ser una matriz perfecta porque no es una matriz, sino que es un trinario, donde recibimos una comisión diaria de 20 dólares y recibimos un bono de 500 dólares. Ahora, en el triple rubí son 39 personas, que equivale a un volumen de 3,900, te ganas 30 dólares diarios y recibes un bono de 1,250 dólares. Aquí ya se pone bien interesante la cosa. Mira, en el zafiro, 10,000 puntos, 100 personas. Pueden ser 40 personas en una pierna, 30 personas en la otra y 30 personas en la otra. No hay ningún problema. Y empiezas a percibir un ingreso diario de 50 dólares por 30 días y te ganas un bono de 2,500 dólares. Muchos se preguntarán de dónde sale el dinero. Por favor, fíjense donde dice doble emeralda. Y hagamos un ejemplo. Primero que todo, nosotros hablamos que esto es una compañía de network marketing. Toda compañía de network marketing tiene una recompra. Y la empresa dice lo siguiente, que tú, a tus 30 días que tú te registraste, tú tienes que volver a hacer tu compra de 125 dólares para que te sigan pagando en la misma comisión diaria por 30 días más. O sea, muy atractivo una persona, ya que tiene 3 personas, gana sus 5 diarios y eso es perfecto. Ya prácticamente se está pagando su mensualidad. El segundo, el de 600, está sacando muchísimo más dinero que los 125. ¿Por qué puse el ejemplo del doble emeralda? Porque si ustedes tuviesen, ejemplo, un equipo de 1,000 personas, son 1,000 personas que están haciendo su recompra de 125 dólares, lo que equivaldría para la compañía 125,000 dólares. Independiente de los bonos que ustedes ven acá, de 30,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,500, 1,250, 500 y 250, lo que realmente nos va a quedar para seguir cobrando son los 300 dólares diarios. Entonces, si 300 dólares por 30 días equivale a 9,000 dólares, ¿pero qué cantidad de dinero le estamos ingresando nosotros a la compañía? La compañía paga 125,000 dólares, lo que significa que la compañía tiene un sustento muy grande porque de las mismas mensualidades tiene para pagar una mayor cantidad en los primeros 4 niveles. Que ustedes lo van a ver en el bono que viene a continuación, que efectivamente la compañía paga muy bien en los primeros 4 niveles. Lo otro importante, y se los dejo en claro, ya siendo una compañía de Network Marketing, tenemos que tener clientes. Y para ello, la compañía te da 60 días para tú traer 5 clientes de 10 dólares. Pueden ser familiares, la gente que tú quieras, 5 clientes para participar en la comunidad de juego. De solo 10 dólares. Mucha atención con eso. No son de 125, sino solamente de 10. O sea, cada uno de nosotros hace su recompra mensual y trae 5 clientes de 10 dólares al cabo de 60 días. 125 pagué para entrar, 125 mi primera mensualidad, y después ya tengo que pagar mis 125 más mis 5 clientes mes a mes para que me sigan pagando todo esto que ustedes ven acá. La compañía, al hacer nosotros eso, nos van a seguir pagando mes tras mes. Sigamos, por favor. Bono constructor de 10.000. ¡Wow! Un extraordinario bono, y aquí se los voy a explicar cómo funciona. Como esta presentación la está viendo en este minuto gente muy profesional de la industria, me entenderán muy fácil. La compañía pone un requisito para este bono constructor, y tiene toda lógica porque es un bono de liderazgo. Donde estás tú, invitaste a tus tres personas, pero el requisito para formar parte del siguiente bono constructor es que cada uno de tus tres, sí efectivamente traigan los tres cada uno. O sea, que estas tres personas sean del rango de rubí. ¿Y qué va a suceder contigo? Mira, sucede lo siguiente. Tú vas a invitar a una cuarta persona. Esa cuarta persona va a invitar a sus tres. Ella se gana sus 5 dólares diarios, se ganó su bono de 250, y a ti te están pagando un bono de 500 dólares. Sí, lo que escucharon, 500 dólares solamente porque su cuarta persona haya traído sus tres, después de tú haber hecho el trabajo de haber traído tus tres, que cada uno de ellos trajo sus tres. Pero ¿qué pasa si esa cuarta persona completa su segundo nivel de 1.200 puntos? A ti te van a pagar un bono de 1.000 dólares. A ella le pagan 20 diarios, se ganó su bono de 500, no hay problema. Pero a ti por invitarla, 1.000 dólares. Ahora, si ella completa el tercer nivel de 3.900 puntos, a ti te están pagando 2.500 dólares más. Y miren lo que pasa en el cuarto nivel. Cuando ella complete los 10.000 puntos de volumen, a ti te van a haber entregado un bono de 6.000 dólares. Señores, lo que significa esto, que cada persona que ustedes traigan de la tercera en adelante, ustedes pueden recibir un total por cada una de ellas de 10.000 personas cada vez que esa persona alcance el cuarto nivel dentro de la organización. Aparte, esa persona número 4 va a estar debajo del 1, del 2 o del 3, donde ustedes hayan distribuido su puntaje. Espectacular, ¿sí? Sigamos. Ahora, algo que me llamó muchísimo la atención de este negocio, tiene un sistema de prospección para poder trabajar a través de las siguientes redes sociales, de Facebook, Twitter, Instagram, donde viene todo un sistema de marketing, donde tenemos páginas de aterrizaje, de alta conversión, email marketing, llamadas de conferencia, donde tú levantas directamente una campaña paga en Facebook Ads, eliges los países, y la compañía prácticamente está haciendo todo el trabajo por ti, porque pone un embudo de marketing, donde en estas páginas de aterrizaje, con altísima calidad, le explica el negocio a la persona, a la perfección, y quizás un contacto que tú no conoces va a formar parte del negocio, simplemente por tú haber hecho una promoción a través de las redes sociales. Es maravilloso, simplemente tienen que verlo dentro de su back office. También para aquellas personas que conocen páginas donde puedan promocionar su banner, o gente que haya trabajado en PTC, o en ese tipo de cosas, donde tú puedes promocionar, también viene un enlace personalizado, para que tú lo puedas ocupar en las diferentes redes sociales, o páginas, donde tú puedas pagar por una publicidad. Banner de diferentes dimensiones, hay una lista de prospectos, y muchas herramientas online, que las van a ir viendo poco a poco, más lo que nosotros como equipo les vamos a entregar a cada uno de ustedes. Procesador de pago. Miren qué interesante es lo que les voy a decir. Fíjense ahí abajo. PSI, DSA, Asociación de Venta Directa de Estados Unidos. Nuestra pasarela de pago es una de las más importantes a nivel mundial. Lejos, una de las más importantes a nivel mundial, porque trabaja con solamente compañías que tengan la legalidad completa dentro de los Estados Unidos. ¿Cuál es la facilidad en este negocio? Ustedes pueden ingresar de la siguiente forma al negocio. Pueden pagar por Bitcoin, pueden pagar por tarjeta de crédito, depósito bancario en la compañía, e inclusive por Western Union. ¿Y cómo nos paga la empresa a nosotros? Se preguntarán. Muy simple. Ahí está. Cuenta bancaria, perfil de giro, tarjeta de crédito, e inclusive ustedes solicitan su tarjeta ePayout por sólo 14.99 dólares. La tarjeta aproximadamente se demora de dos a tres semanas en llegar. Existe una forma para que llegue dentro de una semana que es pagar 30 dólares adicionales. Espero que les quede de respaldo que trabajamos con ePayout, uno de los mejores procesadores existentes en el mercado. Ahí pueden ver la tarjeta, que es una tarjeta Mastercard que no llega a nosotros. Listo. El juego comienza ahora. Las decisiones de ustedes, mis amigos. Ha sido un gusto y nos veremos en una próxima ocasión.